Hola que tal chicos, muy bonita tarde, bienvenidos una vez más a este su canal, este su espacio y me da muchísimo gusto estar aquí en un nuevo video más con todos ustedes, siéntanse bienvenidos, siéntanse parte del canal y bueno chicos, por favor no olviden antes de seguir viendo el video, regalarnos su suscripción, compartir nuestro contenido y dejarnos un like, hoy les voy a enseñar unas compritas que son para una de nuestras clientas, recuerden que aparte de ser su proveedor directo, nosotros también atendemos comisiones chicos este, y bueno, estos pedidos ya se van y son algunos encargos que me hicieron de puro peluche y aquí están, les voy a enseñar algunas cositas que este, que tengo para ustedes y de por cierto, les voy a ir dando los precios mi pluma yo para que ustedes sepan, estos los adquirí en lo que fue la tienda de peluches, Rodrigo, proveedor directo, lo anuncio mucho, ellos están en la calle república de Colombia, número 68 chicos, en el primer piso, número 102 en la colonia centro, dentro de la plaza Colombia y les voy a enseñar lo que compré ahí, una clienta me encargó ciertos modelos de peluches, bueno, me los dejó a la acción pero me puso plantas contra zombies, Mario Bros, etc y bueno, de lo que fueron plantas contra zombies, yo les traje 4 plantas, ya les había enseñado 2 zombies que habíamos traído y ahorita les traje otro zombie diferente de las 4 plantas fueron 520 pesos, cuánto es 520 entre 4 luego yo les doy algún precio chicos, pero posiblemente si tú vas, estén unos 10, 15 pesos más arriba, lo que pasa que a mí, como yo les compro todo el año a veces Rodrigo me hace un pequeño descuento, este, y luego, este, si tú vas, ya te dan como 10 o 15 pesos más arriba entonces, ahorita veo más o menos, 520 entre 4, son 100 130 130, ok, miren, estos son de tamañito grande, son de las plantas contra zombies, toda la telita, esta es tela soft, él le llama tela soft y este es un lanzaguisantes de fuego, verdad sí, verdad, están muy bonitas, son de tamaño grande, la verdad, plantas contra zombies chicos, es muy pero muy vendible bastante vendible, y te las voy pasando y las vas empaquetando esta es una fresa sí tiene esa, esa es una fresa sí no sé bien los poderes, pero no sé cómo se explota explota, es una fresa que explota, vean, están bien bonitos, la calidad chicos, es de aguas con mis tripiegos la calidad es de 100 si tú vas, los consigues en Colombia con los ambulantes, las vas a encontrar pues hasta en lo doble, la verdad, los revenden y están muy caros este es otro modelito de la fresa que explota el otro modelo disculpen, la fresa explotó en mi tripie este, el otro modelo que tenemos es un lanzaguisantes, el de hielo me parece antes jugaba a plantas contra zombies, no estoy ni me acuerdo es el lanzaguisante de hielo, obviamente los niños van a conocer esto y el cactus, que el cactus a mí me gustó mucho, vean, el cactus viene así están bien bonitos, vean son tamaño mediano, están de muy buen tamaño, la verdad estos los puedes dar hasta en lo doble porque la calidad es muy bonita, bien embordados, entonces están bastante bellos son las cuatro plantas y compramos a este zombie beisbolista que a mí me encantó este va a tener un costo en tienda de 240 pesos chicos, 240, vean, pero es una chulada, es muy bonito, también es de tamaño grande de hecho a mí, entre todos los zombies que hay, ese es mi favorito tienen al zombie nadador, al que trae el estilo de tiburón, a los que traen los conos, las cubetas pero a mí ese me gusta, vean el material, vean la calidad, vean lo que es la playerita está fenomenal, si buscan estos, nunca les he de morir con este también me encargaron sonics y estos sonics bueno ella me dijo, yo le traje tres sonics diferentes le traje el sonic normal este sonic lobo, le traje al sonic lobo es un costo de 150 pesos no todos los personajes, por ejemplo, sonic es el básico hay muchas versiones de los sonic, de todos los personajes traje esta versión de sonic lobo, también está muy bonita, vean vean cómo viene chicos, si buscan también esto está fenomenal Rodrigo es un proveedor muy muy padre, junto con los amiguitos, junto con Grecia son mis tres proveedores confiables y de peluches y los tres son proveedores directos tenemos a un sonic normal que me costó ciento ciento cincuenta también, si verdad los de Rodrigo en 150 también este es ese, también está muy bonito vean este es el sencillo y me dieron a un sonic shadow este es shadow este también me costó 150 chicos, también me costó 150 entonces yo traje estas tres versiones de sonic a los niños, pues sí, conocen todos sonic es un videojuego chicos y sonic ya es de años pues esto está considerado como como el mario bros de esa marca también traje mario bros estos dos mario bros dos mario tuvieron un costo de ciento esta versión chicos tuvo un costo de ciento veinte pesos la pieza pero este Rodrigo me dijo que fue el más bonito porque tienen uno de noventa más sencillo pero no no está bordado este todo el material viene bordado y la gorrita también está fabuloso muy muy bonito en lo que es el mario me traje a mario y me traje al wiki también pueden encontrar las dos versiones de estos marios están en ciento diez más o menos ciento veinte ahí pregúntenle bien a Rodri va pero están en ese precio yo me traje dos y dos y les voy a enseñar una chulada hiper hiper mega chulada que ustedes se van a quedar con el ojo cuadrado compré un bowser y este sí me lo recomiendo totalmente Rodrigo este está más elevado en precios chicos pero es una chulada yo este hasta lo pondría de colección este me costó trescientos veinte pesos la pieza pero no chicos primero que nada el tamaño es tamaño grande segundo la calidad vean los detalles el bordado no es una hiper mega está muy muy de hecho este Rodrigo me dijo llévatelo 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 porque este sí vale totalmente la pena trescientos veinte no yo la verdad lo daría no sé están hermosísimos también lo pueden conseguir ahí al bowser también me pidieron peluchitos de spider-man y aquí tengo tres versiones para ustedes estos tienen un costo de ochenta y cinco pesos la pieza y tengo al spider-man normal al básico al clásico este que es carnage carnage y tengo a venom estos tres son de lo que es el hombre araña la verdad los tres ven están bien bonitos y así yo decidí comprar no solo al spider-man no sino tres personajes de spider-man porque es la línea vean están hiper mega bonitos estos tienen un costo de ochenta y cinco pesos la pieza después compré bueno van a seguir encontrando las kitties clásicas que son estas estas tienen un costo de ochenta y cinco pesos es un tamaño medianito también están muy bonitas tamaño medianito pueden encontrarlas así me gusta ahorita que traigan el corazón de peluchón pueden encontrar también la kitty más grande que Rodrigo trabaja y es esta esta es la kitty más grande que Rodrigo trabaja es de ciento cuarenta pesos está bien bonita porque es este vestido de como tipo unicornio ya vieron está más que preciosa está muy pero muy bonita entonces también se va a ir así ciento cuarenta y compré una que es de colita de sirena esta yo no la había visto esta me costó ciento treinta pesos la pieza está muy bonita es una kitty pero vestida con colita de sirena también está fenomenal ya ven que kitty no está con toda la kitty y kitty ahorita vende un montón y está así en ciento treinta pesos la pieza chicos va chicos miren continúo con unas este unas bufandas que les quiero enseñar este son de un proveedor que está en Copo King se llaman Copo Inn ellos están dentro de la plaza ambulantes aquí les dejamos la dirección también estas bufandas chicos son una hiper hiper mega belleza estas me costaron cien pesos la pieza y la verdad están súper bonitas miren son así de personaje están tremendamente hermosas si se dan cuenta muy pero muy bonitas son de tela gruesa están largas chicos y totalmente de personaje están preciosas compré este modelo de mini mouse este que es uno de los modelos más vendibles de hello kitty está fascinante la hello kitty preciosa también compré esta otra de ladybug me encargaron puras de dama y de dama van a encontrar así en estos estilos están más que divinas más que preciosas esta otra que también es de mickey mouse la verdad valen totalmente la pena la calidad es de 100 está muy gruesa la tela muy bonita así están bastante largas y la última que compré fue esta de los escanalos son una hiper mega son una chulada ya vieron están bien pero bien bonitas estas chicos las pueden encontrar ahí con este bello proveedor que se llama copo kids o copo in que no lo conozcan mayormente es ahí donde las pueden conseguir también pasé a lo que fue blusas lenitas chicos ahorita tienen estas sudaderas sellos que estas me costaron eh 205 pesos la pieza son de kitty pero la verdad son muy vendibles porque son en tamaño grande están súper bonitas están más que preciosas ya vieron están muy pero muy bonitas y vienen así aquí lo único que le va a cambiar pues son las mangas los estampados la manga la pueden encontrar en color o blanca como una que les voy a enseñar ahorita estas están grandes chicos dan hasta una talla grande miren esta es otra ya vieron también está muy bonita muy pero muy hermosa vean 205 pesos la pieza la verdad están hiper mega genial vean este color a mi me encantó muy clarito un rosa muy muy clarito vean están divinas hermosísimas y de ahí también compré otras ya saben que blusas de Anita pues la verdad se caracteriza porque tiene ropa bien bonita de personaje compré estas estas otras dos sudaderas que me costaron 195 miren son de cierre están más que divinas también ahorita esto para la temporada pues se vende bastante ya vieron que están muy bonitas muy muy pero muy bonitas vean como están están más que preciosas entonces estas pues las pueden encontrar y estas que son blusas oversize que son tallas extra grandes chicos las pueden encontrar en 130 pesos las piezas son over la caída de oversize son más grandes que las normales vean están bien bonitas entonces estas pues las pueden también ahí conseguir con mis queridos amigos de blusas lenitas chicos y tengo unos electricos domésticos que están bien de moda son de este estilo chicos que son de pilas de licuadorcitas y estos estos los compré ahí saliendo del mercado de abelado chicos ahí están en me los dieron en 110 pesos la pieza pero todos estos llevan pilas y son de los que originalmente pues si funcionan como licuadoras todos son electrodomésticos también están más hermosos están muy bonitos este por ejemplo es la licuadorcita y aquí trae lo que es su su vasita y su cucharita todos estos son de pilas chicos y en realidad si funcionan si son son este funcionan traen tornillitos son pequeños pero están bien bonitos es una colección de hecho una clienta a mí me las encargó miren esta fue una cajetera déjenme buscar en mis notas a ver si tengo la dirección del proveedor este por ejemplo es una tipo cajetera están muy bonitos para las niñas que tienen sus casitas o toda esta una pues están más hermosas y todo esto es de pila vean este es una cafetera están maravillosísimas maravillosísimas a mí me gustan unos este por ejemplo es un hornito todos funcionan todos tienen una función por eso el precio 105 pesos la pieza miren este es un hornito pero este trae sus accesorios están muy bellos bien pero bien hiper mega bellos miren ya vieron es una no más bien es una estufa y abre todo abre trae sus accesorios calientan vean trae sus sartén están preciosos que creen que el muchacho que los vende me dijo que le han llegado varias marcas pero esta es la más vendible esta marca es la más vendible para ellos entonces pues está hermosa están preciosos está lo que es la aspiradora también la aspiradora la aspiradora hasta trae boletas ahí de como tipo unicel muy bonitas también fíjense las muestro yo voy a comprar una serie ya se las mostraré ya ustedes en el canal esto los pueden encontrar ya ahorita hasta en 130 pesos la pieza vean la aspiradora vean la aspiradora está preciosa ya vieron pero todos son de de función miren voy a quitar el tornillo una nada más para que vean la función de uno vamos a ver cómo suena esto nada más déjenme encontrar su apagador ya mi celular se está muriendo ay ay miren o sea todos funcionan este pues obvio y que en eso de este luz ahí vean toda la función como que hay tira y todo están hermosos chicos están muy bonitos muy pero muy bonitos todos les digo todos la licuadora todos funcionan entonces se van así más o menos están súper mega hermosos déjenme ver si para las niñas la verdad están preciosísimos les digo que estos son para una bella clienta les enseño a ver la licuadora a ver este obviamente debe ser la función como que suena o muele alguna cosita déjenme ver por favor déjenme ver esto si trae tornillo algunos son de dos pilas y otros de tres pilas están moliendo chicos están maravillosos de verdad están maravillosos les digo que los compré saliendo del mercado de Abelardo de hecho hay en el mercado de Abelardo chicos hay un buen de proveedores de juguetes y bien baratos entonces yo les sugiero que se anden dando una vueltecita por ahí vamos a ver la cafetera hay cafeteras hay este que más me compré la licuadora me dieron como cinco modelos creo que la serie es como de siete pero yo nada más conseguí cinco modelos vamos a ver que es en la cajetera da la simulación de que sirve y prepara el café se siente la vibración están preciosos chicos de verdad están mega bonitos creo que también está ah miren también está la lavadora la lavadora chicos y también está las pilas entonces fueron todos los modelos junto con el hornito entonces estos los pueden conseguir ahí de hecho les voy a dejar ahí la dirección si encuentro la nota si no chicos están afuera del mercado de Abelardo ahí saliendo del mercado ahí están chicos me voy a despedir porque creen que ya tengo muy poquito de pila y se me va a apagar el cel no quiero que se me apague les recuerdo una vez más que el día miércoles chicos este video se va a cargar hoy en la noche el día miércoles va a ser nuestra siguiente venta directa chicos todos los que tienen sus cajitas abiertas ya saben este puedan seguir anexando cositas o ya si gustan que les generemos un video adelante les comento otra cosa chicos nuestra expo ya está bien definida también ya voy a publicar la imagen aquí en en el este en la en lo que es youtube la voy a publicar oficialmente ya doy la fecha va a ser el domingo 18 de diciembre lo cambiamos al domingo chicos porque muchos me decían que todavía el sábado trabajaban y el domingo ya pues hay más facilidad lo vamos a poner oficialmente chicos domingo 18 de diciembre a partir de las 10 de la mañana no falten chicos de verdad vamos a tener grandes precios ahí no hay compra mínima desde una pieza se van a poder llevar sus artículos vamos a tener gran variedad en productos y también este ahí les vamos a invitar un vasito de agua una botanita este y pues aparte pues van a convivir con nosotros de verdad los vamos a invitar a todos va a ser en la calle oriente 166 número 391 en la colonia Moctezuma en la segunda sección chicos si quieres que te mande oficialmente a ti la dirección mandan un mensajito por whatsapp de todo modo yo les voy a publicar ahí en el canal la invitación chicos va los quiero mucho de todos modos el día miércoles les sigo recordando de la expo cuídense mucho les mando mil besos bye bye chicos miércoles 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 o miércoles en la Universidad Gracias.